En esta época navideña no podemos dejar de preparar las galletitas navideñas con nuestros niños. Pauli fue la de la idea. Usamos 300 gramos de harina, 2 huevos, 150 gramos de margarina, 100 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclamos todo, todo muy bien hasta tener una masa que dejamos reposar 20 minutos en la heladera. Luego estiramos con un palote y hacemos las galletitas. Con Pauli usamos estos moldecitos de arbolitos de navidad y le vamos al horno. Horno a 180 grados por 7 minutos, nada más. Preparamos el glaseado con varios colores. Usamos 100 gramos de azúcar impalpable y medio limón. Podemos utilizar los colores que más nos gusten. Cargamos en unas bolsitas tipo mangas. Una vez que estén frías las galletitas, decoramos a gusto. En nuestro caso, este fue el resultado. Tal vez no salieron como queríamos, perfectas, pero fueron hechas con tanto amor, con muchísimo amor. Les recomiendo hacerlas con los niños en casa. El resultado es sumamente satisfactorio.